Tiene el uso de la palabra el representante Miguel Polo Polo de la circunscripción afro Centro Democrático por favor por tres minutos. Bueno, se volvió costumbre en este país que cada que llega un fin de semana con Petro en la presidencia hay sangre y masacre. Once masacres y más de treinta personas vilmente asesinadas. Esa es la potencia mundial de la vida. Eso es vivir sabroso. Yo me hago una pregunta, ¿Dónde estarán metidos los defensores de derechos humanos que están bien callados? Y mientras todo eso pasa, el incompetente que tenemos como ministro de defensa sale a decir que no van a haber más bombarderos en Colombia. Yo le hago una pregunta al señor ministro de defensa, usted no conoció el caso de un joven de dieciséis años en Caquetá que el mes pasado de agosto intentando huir de las garras de reclutamiento de un grupo criminal que hoy de las disidencias que hoy supuestamente tienen presencia aquí en el Congreso lo asesinaron por intentar huir a los brazos de su madre. Yo creo que este no es el camino que merece nuestro país y desde la desde el gobierno, muchos de la bancada del gobierno salen a intentar lample la cara a este gobierno diciendo de que supuestamente eso es culpa del gobierno anterior. No señor, las masacres son hoy y el presidente es Petro y desde el 7 de agosto él y su ministro han estado tomando decisiones. Así que desde mi currulo y con el respaldo de más de diez millones de colombianos que están en contra de este gobierno, le quiero solicitar al ministro de defensa que bombardee, que fundiga los cultivos ilícitos, que se pegan los pantalones o que renuncie. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la representante Luz Marina Medina del pacto histórico por el departamento de Antioquia. Tres minutos representante, por favor. Por favor, aquí en cabina, me colaboran con el micrófono la representante. Ay, querida, Luz María Múnera. Me lo cambié a este doctor. Luz María Múnera. Múnera Medina. Bueno, buenas tardes. Mañana cumple un mes el gobierno del cambio. Mañana cumple un mes Gustavo Petro como presidente de la república. Y está sonando bastante cansado escuchar congresistas aquí. Que vienen a hacer intervenciones como si la muerte, la miseria, el hambre y la sangre estuviera corriendo por Colombia solo hace un mes. No, señores. No nos equivoquemos. Llevamos bastantes años con sangre y con miseria. Y los gobiernos del Centro Democrático han sido los más violentos y los más sangrientos. Claro que tenemos un gobierno hoy que estira la mano para la negociación y la construcción de la paz y de la vida. Pero eso no quiere decir que nuestro gobierno no esté dispuesto a hacerse valer en cualquier espacio de la nación. No queremos bombardear porque mientras ustedes durante 20 años asesinaron niños en campos de este país, nosotros queremos la vida para esos niños y sus familias. Queremos hablar de paz y vamos a hablar de paz. Y en un mes no se arregla la sangrienta experiencia colombiana de más de 20 años. En un mes no logramos sacar adelante un país que ha estado masacre, tal masacre, grupos paramilitares. En un mes no arreglamos lo que se hizo en tantos años creciendo el narcotráfico en este país con medidas absurdas que nunca lograron superar ni el problema del campo con los cultivos ilícitos, ni el problema de la vivienda, ni el problema de la tenencia de la tierra, ni de las obligaciones que tenía el Estado de sacar adelante un país lleno de miseria y de hambre. No, señores, no vamos a pasar a la historia como van a pasar otros, como los del gobierno de la sangre, del hambre, de la miseria y de la muerte. Vamos a pasar a la historia como el gobierno de la vida, como el gobierno de la paz, como el gobierno que busca desarrollar el capitalismo en Colombia y acabar con el modelo neoliberal que solo hambre y miseria nos han traído a lo largo y ancho del país. Este es y será el gobierno de la vida, de la paz y de la prosperidad. Muchas gracias, presidente. Le damos el derecho a réplica al representante Juan Fernando Espinel Ramírez. Gracias, querida presidente. Le damos el uso de la palabra de la representante Marta Lisbeth Alfonso Jurado del Partido Verde, Departamento del Tolima. Por tres minutos, por favor. Muy buenas tardes. También quisiera dejar esta constancia porque me preocupa que sectores del Centro Democrático utilicen estos micrófonos o sus sectores afines para generar una narrativa en la que culpan a este gobierno de las masacres y la historia de sangre que les quiero recordar lleva décadas en este país. Me parece que la política de el ministro de defensa de no pagar por muerte, sino de no reconocer operaciones militares por muertes, sino por vidas salvadas, es precisamente lo que nos puede sacar de esta barbarie a la que nos han sometido década tras década las políticas de defensa y de seguridad en el país. A ustedes les va a tocar hacer memoria de las más de ocho millones de víctimas que existen en este país. Les va a tocar hacer memoria de la historia de sangre, masacres, desplazamiento, desapariciones que tiene este país. Este país nunca había tenido un gobierno alternativo como el que tiene hoy. Entonces lo que está pasando hoy no es culpa de este gobierno, es culpa de una cantidad de políticas criminales que se han dado contra el pueblo colombiano, de hambre, de desempleo, de abandono de las regiones, de abandono de la gente más humilde. Es la historia acumulada de una cantidad de guerra contra el pueblo colombiano. Y así a ustedes no les guste, les va a tocar acostumbrarse a que las políticas de este país son para la vida, son en este momento para salvar vidas. Y por supuesto que estoy de acuerdo con las políticas que hoy el ministro de defensa le ha propuesto al país. Creo que eso sí nos va a sacar de esa espiral de guerra y que incluso va a ir reduciendo a los violentos al monopolio de la fuerza del Estado, que a pesar de que ustedes han sido gobierno tantos años, nunca tuvieron ese monopolio, nunca lo quisieron tener tal vez. Le damos el uso de la...